¡Fuego! 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 Y ahora ya unos, entre 3 y 15 años, y bueno, acá en San Carlos venía un profesor, Carlos Sosa, y bueno, con mi señora hemos arrancado, y siempre nos gustó, y bueno, a cuando nuestras hijas ya eran un poquito más grandes que podíamos ir, arrancamos, así que desde entonces ya estamos bailando salsa. Bueno, comentame un poquito qué diferencia tiene la salsa con respecto a otras danzas. Mirá, la mayoría, bueno, esto es un baile bien caribeño, como la mayoría de los bailes que uno conoce, como el merengue, la bachata, la cumbia, porque también la cumbia viene de Centroamérica, así que, qué sé yo, a mí, nosotros en especial nos enamoramos de la salsa ya hace un montón de años, si bien por ahí uno baila otra cosa, bachata, por ahí cumbia, pero bueno, la salsa tiene, no sé, algo que nos atrapó, y bueno, ahí, entonces la idea fue una vez que el profesor, este chico, Carlos Sosa, que no dejó de venir a San Carlos, la idea fue, bueno, un poquito al principio vimos que éramos un lindo grupo, era de juntarnos y bailar, pero vimos que nos juntábamos y bailábamos poco porque nadie dirigía una clase, así que bueno, yo hice nuestro estorado de ritmos caribeños en Santa Fe con un profesor de Córdoba, me preparé un poquito para, y arranqué, digo, bueno, voy a arrancar y voy a tratar de enseñar lo que yo aprendí, y veo, y bueno, mi señora, que bueno, hoy no pudo venir, ella me da una manito también, así que eso ayuda mucho porque bueno, a veces están los que ya saben un poquito, yo antes hacía una clase para todos, entonces cuando los que arrancaban nuevo había que estar trabajando con ellos un poquito aparte, y bueno, ahí por ahí mi señora me daba una manito, y de a poquito, bueno, se fueron integrando, y bueno, ahora estamos, este año ya hicimos, hicimos, está la inicial, la clase primera inicial, y después ya un poquito los que están avanzados, así se trabaja un poco mejor. Y vos sigues perfeccionándote, ¿no? Sí, sí, estamos yendo, no toda la semana como nos gustaría, por, bueno, económicamente ir a Santa Fe a tomar clase, la verdad que tiene un costo, pero bueno, nos gusta, así que cada 15 días vamos de este mismo profesor que venía a San Carlos, seguimos tomando clase con él, tenemos una buena relación, así que la idea es ir aprendiendo cosas, siempre porque en el baile acá nunca se termina de aprender, siempre uno va aprendiendo cosas, y la idea es volcársela después a los alumnos, ¿no? Bueno, ya que hablamos de alumnos, ¿cuántos alumnos más o menos tres? La verdad que este año debe ser el año que más tengo, de los años que yo... Empezamos a bailar hace 13, 15 años, ¿no? Que empecé a aprender a bailar, desde que estoy dando clase hará 7 años, bien no tengo recuerdo, estuvimos parados estos dos años de pandemia, por una cuestión, bueno, que se paró todo, y bueno, ahora como que retomó, y bueno, la verdad que es el año que más alumnos tenemos, estoy alrededor de entre 25 y 30, y bueno, sobre todo hay muchos varones, que bueno, yo he ido a muchos lugares a veces y sé de otros profesores que conozco, y cuando se enteran me dicen, qué suerte que tenés, porque en otros lugares cuesta ir, hay siempre casi el triple de mujeres que de hombres, y a nosotros nos encanta enseñar a bailar, que aprendan a bailar en pareja, y es fundamental que tengamos hombres y mujeres, porque si habría todo mujeres sería muy difícil, así que la verdad que este año estamos recontentos. Bueno, eso va a destacar para los sangarlinos, ¿no? Y bueno, para venir a aprender, ¿tenemos que venir solos o acompañados? ¿Sería lo ideal acompañados o tal vez solos también, no? Sí, sí, bueno, buena pregunta, sí. Es para, porque muchos por ahí me llaman y me preguntan, acá no hace falta venir en pareja, siempre digo, a mí me encanta que vengan en pareja, pero bueno, puede venir hombre solo, mujer sola, porque acá, por ahí si ven las imágenes, uno baila y vamos rotando, y si hay alguna, dos, tres mujeres de más, van pasando, así todos tratamos de aprender y aprender a bailar en pareja, que eso es lo que queremos. Bueno, por último, un mensaje para aquel que por ahí le gustaría y que no se anima, que se anime. Sí, la verdad que ya estamos, arrancamos en marzo, si bien está empezado, por ahí gente dice, no, que voy a empezar ahora, no hay problema, nosotros tenemos el primer grupo que justo está, los separamos para eso, para poder enseñar a los que recién arrancan, porque hay muchos que, algunos ya vienen y tienen un poquito de idea y otros nunca bailaron, y bueno, hay que ir bien despacito con el básico y bueno, a poquito se aprende. Yo he visto mucha gente que no le costaba hacer el básico y ahora lo veo bailando la salsera y la verdad que eso me da mucho placer. Gracias. 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 Gracias.